Gracias. Gracias Marta Casas por esta información. Hoy hasta este dispositivo se maneja ya desde la capital del país. Ahora está con guantes. Deben de estar algunos entre ellos los que están a bordo de taxis. Gracias Marta Casas. Déjeme saludar aquí antes de despedir y agradecer que esté con nosotros a Ricardo Cabrera García. Él es director de la Universidad Interamericana para el Desarrollo que se encuentra también aquí en el puerto de Acapulco. Ricardo me da gusto saludarte. Bienvenido a Grupo Fórmula. Muchas gracias Marco. Pues aquí a tus órdenes. Bienvenido. Bueno pues mientras todo esto sucede bueno pues ya suspendiste clases ¿verdad? No tenemos clases. De hecho estamos en nuestras vacaciones entre cuatrimestre. Reiniciamos actividades. Si no hay otra disposición el 11 de mayo. El 11 de mayo continúan con su programa ¿verdad? El 11 de mayo es el inicio del cuatrimestre normal y maestrías el día 16 el sábado posterior. Pero si hay inscripciones porque hay una etapa ahorita todavía de prescripciones ¿verdad? Ahorita tenemos inscripciones. Tenemos gente en la oficina. Nos estamos escalonando. La gente que se quiere inscribir a la licenciatura ahorita puede aprovechar tener hasta un 30% de descuento inmediato en la inscripción y la oportunidad también de platicar sobre el tema de becas. Sobre el tema de becas. También hay maestrías ¿verdad? Ya se pueden inscribir para las maestrías y licenciaturas. Efectivamente. Nosotros el 16 de mayo arrancamos nuestras cuatro maestrías de nuevo. Tenemos muy buena demanda ya. Estamos también cerrando los grupos. Y estamos aceptando a alumnos que vienen de otras universidades buscando su opción de titulación. Esto no lo determinamos nosotros. Lo determina la escuela de donde ellos provienen. Ellos analizan nuestros planes de estudios. Ven que son serios. Que estamos con nuestro registro a nivel federal. Y entonces lo aceptan como una opción de titulación que ayuda a la otra institución a tener una mejor eficiencia terminal. Entonces pues estamos colaborando con instituciones cercanas de mucho prestigio aquí en Acapulco. Si alguien de las personas que nos están escuchando se quieren acercar y conocer esos programas, conocer esas propuestas, lo pueden hacer personalmente con ustedes. Efectivamente. Ahorita nosotros tenemos guardias de las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche en estos días. Y nos pueden hablar por teléfono al 484-5200-07 o inclusive escribirnos al www.unid.edu.mx ¿Algún privilegio especial a los que se siguen inscribiendo ahorita? Porque entiendo que empezaron con una promoción interesante, ¿no? Efectivamente. Las personas que se inscriban ahorita a licenciaturas, hasta el 30 de abril tenemos la opción de darles este 40% de descuento en la inscripción. 40% Y también ver el tema de su beca para que inicie después de octubre un pago menor al que normalmente tenemos en colegiaturas. Bueno, pues ahí está. Ahí está la oportunidad. Es decir, por eso tampoco hay ninguna... no puede haber ninguna barrera. ¿A dónde hay que dirigirse Ricardo Cabrera y el número telefónico? Mira, estamos en la costera Miguel Alemán, en el 2701, el primer piso. Esto es enfrente del Club de Golf, arriba del Bancomer. En las zonas de bancos ahí, ¿no? Ya conocida. En la zona del Wall Street de Acapulqueño. Ahí estamos, en el primero, segundo y tercer piso. Bien. De las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Algún número telefónico? 4-84-5200-07. 4-84-5200-07 para que usted hable y saquecita, visite en las instalaciones de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. ¿Algo más que desees agregar, Ricardo? Pues agradecer la gentileza de ustedes y que la gente se inscriba. Estamos cerrando grupos en licenciatura, lo cual nos está moviendo a tener grupos vespertinos que puede ayudar a gente con otro tipo de circunstancias laborales. Han tenido mucha convocatoria, ¿eh? Esto quiere decir que de verdad vaya y de una vez infórmese, porque si no, después se va a quedar sin lugar. Efectivamente. Que acudan ya. Y pues bueno, somos la Universidad Nº 63 a nivel nacional. A ver, platícanos de esto. Este es un ranking, ¿verdad? Este es un ranking. Sí. Está publicado. En Guía Universitaria. En Guía Universitaria. Sí. Lo pueden comprar en una tienda de revistas. Sí, vamos a compartirlo aquí. Y aquí está para Telefórmulas. Nosotros como universidad estamos en el Nº 63, que es un gran logro. Esto incluye universidades públicas y privadas. Y si fuera este ranking por universidad privada, seríamos la Nº 29. La Nº 29. Guía Universitaria 2009 ubica a la UNID, a la Universidad Interamericana para el Desarrollo en la 63 y en privadas en la 29. 29, es correcto. Bueno, pues felicidades. Ahí está. Una muy buena propuesta educativa. Ricardo Cabrera, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. Estaremos atentos. Bienvenido. Ricardo Cabrera, director de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, 484-52-00. Con esto llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana en el primer espacio informativo en todo el estado de Guerrero. Por lo pronto, Marco Antonio Aguileta, en nombre de un gran equipo, agradece el favor de su atención. Mochila, 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 llena con todas tus cosas, todo lo traigo aquí, todo lo que necesites llevo dentro de mí, mochila, mochila. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, televisión, internet. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Una producción de Grupo Fórmula Guerrero. De la radio hablada. A la comunicación total. Tanto, 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 tanto.